Hola que tal, soy yo otra vez y el día de hoy voy a comenzar con esto de los videos de historia del arte. La verdad yo creí que iba a ser bien fácil grabar los videos, pero no, está haciendo un pedote grabar y editar. Este es como el quinto o sexto intento que hago de cómo los voy a hacer y de plano no me salen. Ya había hecho uno, ya lo había grabado y ya lo había editado y todo, pero como que no me gustó, se me hizo muy aburrido. Entonces lo voy a intentar sintetizar todavía un poquito más y hacerlo más entretenido. El video del día de hoy se llama ¿Qué es el arte? Pues bueno, vamos a comenzar con el primer tema que es la vida entera explica. Se los voy diciendo tal cual lo escribí aquí en mi cuadernito para no hacerme bolas y todo. Y bueno, pues la interpretación que les daré el día de hoy va a ser un tanto mía. Sí, investigué y todo, pero es como llegar a una conclusión. ¿Saben? No puedes decir algo si no lo has vivido o si no lo has experimentado. Y pues como ya sabemos, hay mucha gente que se ha dedicado la vida entera a estudiar el arte, a estudiar la arquitectura, la pintura. Y aún así no ha podido responder como esta duda de ¿Qué es el arte? ¿No? Y el día de hoy vamos a hacerlo como bien a grandes rasgos, para que les ayude un poco en sus tareas, si tienen tarea de esto o pues simplemente para cultura general. Y bueno, investigando y todo, en Google encontré como varias definiciones y habían unas muy bonitas, otras muy poéticas y un tanto aburridas. Pero encontré una que se me hizo como muy muy interesante, que decía que el arte es enteramente creación humana. Y es algo en lo que estoy como completamente en desacuerdo, porque no sé si han visto como estos amaneceres que están bien bonitos. Que tienen su moradito, azul, rojo, que tienen como su degradación de colores. O últimamente que estoy en la cuarentena, pues me la he pasado mucho viendo TikToks en la madrugada y cosas por el estilo. Entonces, pues he visto estos TikToks de morras bonitas y así dices, chula de morrita ¿No? La verdad, ufas, trufas, como dicen aquí. Entonces, son como esto, el arte no solamente es una creación humana, también es algo natural. Podemos decir que el arte es como la perspectiva humana de algo natural. Porque pues muchas pinturas son al óleo de paisajes o retratos, y un retrato es una creación natural. O sea, un ser humano es una creación natural. Si hubieron como dos personas ahí que mamá abeja y papá abeja dejaron su semillita, pero pues finalmente no deja de ser una creación natural. Entonces, esto de que es enteramente humano, no estoy de acuerdo. Me gustaría saber qué opinan y los poquitos o muchos que vean el video con el tiempo. Bueno, el siguiente tema que me gusta tratar es la interpretación. Es un tema que resulta como muy importante, pues es el que le da como la vida entera al arte. Ya que lo que para ti es azul, para otras personas puede que sean magenta o amarillo. O sea, puede que sean diferentes cosas. ¿Saben? Porque ninguno ve la vida de la misma manera. Y eso es la interpretación. Es como tus vivencias, lo que piensas, lo que has leído, lo que sientes en ese momento, se ven, afectan a tu percepción de la vida. Porque no solo es el arte, es la forma como percibes la vida entera. Es como percibes la forma como otros te hablan. No sé si les ha pasado, a mí me pasa muy seguido, que de repente amanezco triste. O sea, me despierto como triste y siento que todos me hablan bien feo ese día, pero solamente está como que en mi cabecita. Es como estos días que andas hormonal y dices, ah, todo me duele. Entonces, eso también afecta. No verías de la misma manera una pintura si vas al museo en ese estado, a si vas en otro. Otra cosa también es tu cultura, o qué tanto te has empapado de conocimiento. Porque seamos sinceros, una persona que se ha dedicado como mucho a leer, a pintar, a ir a obras de teatro, a conciertos, pues tiene una perspectiva como bien diferente de la vida, a una persona que ha estado toda su vida haciendo como en su cubículo de godín. O sea, un godín no es por discriminar, pero pues obviamente tal vez no perciba de la misma manera. Entonces, es eso, por ejemplo, aquí en esa, habemos puro chacalón. No hay puro chacalón y así. Entonces, pues, obviamente no van a entender ni van a ver de la misma manera. Muchos de mis amigos de aquí, pues, se aburren y les enseño y dicen, eh, sí, chido, güey. Entonces, no es lo mismo que cuando los empiezas como a culturalizar, que les empiezas a contar más, que les empiezas a decir, mira, güey, pues la teoría del color y la luz y todo esto. Entonces, va a cambiar como muchísimo la perspectiva de ellos respecto a lo que están viendo. Y es gracias a la interpretación. Otra cosa es, este... Bueno, eso va a entrar en el siguiente tema, que va a ser la creatividad. Bueno, como ya les comenté, el siguiente tema es la creatividad. Y aquí voy a meter el título. O ya pasó el título, cualquiera de los dos. La creatividad es un tema bastante interesante, porque va como muy de la mano con la interpretación. Una persona creativa no es aquella que puede crear de la nada, porque realmente nadie puede crear de la nada. Nadie puede hacer cosas de manera efímera. Todo tiene que haber un antecedente o un precedente. Y para eso, pues, se crea como un pequeño banco de imágenes en tu cabeza. Imagínense que tienen como un archivero. Como en Bob Esponja, cuando tienen todos sus archiveros, y de repente se le incendia. Así es, este... Realmente la creatividad. Realmente funciona muy, muy así. Eres tú, en la vida, y estás como caminando, y estás viendo, y todo lo que vas viendo se va almacenando, y se va almacenando, y se va almacenando. Pero también depende de qué tan atento estés a todo lo que te rodea, de qué tan atento estés a tu entorno, a tu ambiente, a lo que te esté pasando. Porque, pues, si estás como muy metido en tu rollo, no vas a darte cuenta de como muchísimos detalles. También, cuando veas una película, pues, se te queda muchísimo como estas escenas. Por ejemplo, en la del origen, se me queda mucho esto, donde como que se voltea el piso y así. Entonces, es esto. La creatividad es un cúmulo de ideas que se ven almacenadas en tu cabeza, pero que poco a poco vas a ir proyectando o reflejando en tus trabajos. Por ejemplo, yo estoy estudiando arquitectura, y es una carrera que sí necesitas como que ser bien creativo, bien activo mentalmente, tienes que estar como pensando todo el tiempo. Y eso todavía no trabajo, apenas estoy estudiando. Entonces, te dan un proyecto. Por ejemplo, ahorita te dan un proyecto. Ahorita estamos haciendo uno, que es hacer un espacio sobre la casa tomada, que va a ser una... que me imagino que lo voy a ir explicando en otros videos, que voy a ir subiendo y así. Este lunes tal vez subo otro video. Entonces, hay que estar pensando todo el tiempo, diciendo, ok, leí el libro, que entendí, que me recuerda. Por ejemplo, ajá, qué imágenes me vienen a la cabeza. Eso es la creatividad. El estar trabajando tu cabecita, el estar pensando constantemente qué vas a hacer, cómo vas a actuar. Leer sirve muchísimo. Oír música sirve más. Ver películas muchísimo más. Dibujar. Para dibujar tienes que soltar tu mano y como que también tu mente y todo eso. Entonces, en sí, el arte engloba muchísimo la creatividad, la interpretación, y que no es una creación humana. Vamos a ir como poquito a poquito. Bueno, ya casi para terminar, me gustaría como también englobar qué constituye el arte. Porque, pues, también es como muy subjetivo. El arte en sí es muy subjetivo. Es algo que no puedes determinar con una sola palabra, con una sola frase, con una oración. que necesitas vivirlo, experimentarlo y sentirlo. Así que, si están como viendo este video para su tarea, pueden decir eso. Pueden decirle, ¡Eh, maestra! Está mal. Está mal. El arte es subjetivo. El arte es interpretación. El arte es vivir. El arte es sentir. Porque lo que busca es proyectar, ¿saben? Es que si lo ves, sientas algo. Y eso es lo hermoso de la interpretación. Es lo hermoso de las vivencias de cada uno. Porque, pues, si, por ejemplo, un día te terminaron cuando estaba lloviendo y ves una pintura de un güey bajo la lluvia, llorando, puede que te acuerdes de ese momento. Puede que tengas como que este pequeño flashback y digas, ¡Uf! ¡Me ha terminado! ¡Lali! Es que hace unos años te hice así. Entonces, pues es como completamente diferente, ¿saben? Para cada uno. Y eso es lo bonito. Que jamás se vuelve monótona la cosa. Siempre estás como todo el tiempo pensando, analizando, aprendiendo. El color te permite muchísimo aprender. También hay que ver en algunos videos en el futuro la teoría del color. De una manera como bien resumida y bien rápida, para que no se fue lo aburrido. Y bueno, como conclusión podemos decir que el arte es una forma de escapar de la realidad. Es una forma natural y humana de proyectar como sentimientos, de materializar emociones, de buscar como una nueva perspectiva de la vida. Por eso se creó como todo esto de la caricatura y así. El arte también es libre de interpretaciones. El arte es... Es... Jamás es monótona. Porque cada uno le da un sentido diferente y cada uno puede ver cosas diferentes en una misma cosa. En un mismo objeto, más bien. Se oye en verdad. También podemos decir que el arte es innovación. El arte es cambio. El arte es... Es... Es bonito. El arte es chido. Como dicen. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el contenido. Y... Le den like, se suscriban y todo este show. Y todo este es más. Gracias.